Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de A Todo Tuning TV. Quien les habla, Guillermo Oguille Cornejo Joffre, como me conocen todos. Hoy vamos a presentar dos autos. Así que no se pierdan estas imágenes que van a dar mucho que hablar. Vamos a presentar un tuning importado y vamos a presentar un pura sangre nacional impresionante. Impresionante. No se pierda. Cuando no significa no, me pregunto cuán es, si puede ser. Te digo qué, 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 qué. ¿Cómo no significa? No me tributo ¿Cuán es y puede ser? Pero no, 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 no Va a venir, no va a venir Va a venir, no va a venir Va a venir, no va a venir Vamos a presentar a un amigo de el Autoclub Varela Nuestro amigo Julio, alias Peter Julio, por favor, acércate ¿Cómo estás Julio? Bien, bien, acá estamos presentando el auto, el falquito Y bueno, queremos mostrar lo que hicimos con un pedazo de chapa Sí, hemos estado viendo algunas imágenes Que van a ir insertadas en el video Exclusivamente por nuestro editor Roddy Hemos visto unas imágenes impresionantes que las van a ver Contame un poco cómo nace este Falcon Infernal que tenés Bueno, nace hace seis años atrás Lo compré original Lamentablemente me ocurrió un accidente en la calle El auto no servía más No servía más Lo dejé un año tirado Después, bueno, nos pusimos a trabajar con un amigo En su taller, que le hicimos chapa Todo lo que es chapa Se hizo un par de reformas Que las reformas son hacer lo que ocupé Era alargar las puertas, nada más Pero bueno, te van llevando las cosas Y bueno, después hicimos algo Un trabajito lindo en el tablero Le metimos cuatro butacas Potenciamos el motor Bueno, le pusimos leva Pistones Pistones forjados Bielitas Se trabajó mucho con el motor Un esfuerzo grande de un amigo Que los fines de semana Durante cuatro años le jodí todos los fines de semana Es decir, amigos como ese Siempre vale la pena tenerlos Vos me estás diciendo que está el motor Totalmente preparado Además de eso Y de lo que vos me contaste ¿Me podés contar alguna anécdota? Aparte, bueno, del lamentable accidente que tuviste Que perdiste la totalidad de tu auto Pero en realidad, te digo, Julio Me encantaría perder la totalidad de mi auto Y que me lo devuelvan O terminarlo así como está este Contame alguna anécdota Algo que... Digamos, el sacrificio La pasión ¿Qué sentías vos? Y mucho sacrificio Más que nada los fines de semana Muchos fines de semana Porque yo no es que yo trabajo de mecánico Mi amigo sí trabaja de mecánico Chapista Pero lo mío es Nada que ver con Con armar autos Y más que nada Era sábado, domingo Como le digo a la gente Brindábamos y seguíamos con el auto Con el loco este Y bueno Sacrificio hay mucho Muchos años Muchos años Es decir Es decir que Este Este falcón Infernal Que tenés vos Tiene Tiene una historia Muy rica Tiene muchos sentimientos Es Dejar mucho tiempo a la familia Es el tema La familia Es la familia La familia Vos dejá Por el auto Yo dejé mucho tiempo A mi familia solo Fin de semana No poder salir Trabajar para el auto Más que nada Para el auto Para poder lucirlo Y bueno Pero hoy en día La satisfacción Que me dio el auto No me la da nadie Por ejemplo Y ahora Vos estás Estás perteneciendo Acá veo en tu remera Al autoclub Varela El autoclub Varela Nuclea Solamente O reúne Solamente Estos Este Autos Digamos Enfierrados O preparados O nuclea Todo tipo De autos No hace distinción Solo aquellos Que quieran entrar No Acá Autoclub Varela Es Multimarca O sea Vamos Fierrero Clásico Tuni Más que nada De la familia Juntarse con la familia Y disfrutar Ir al evento Si es posible Solidario Todos los eventos Solidarios Siempre estamos Y nada Es pasarla bien Con familia O sea Estamos todos De acuerdo Estamos todos De acuerdo Que el hecho De tener un auto Así Digamos Preparado O un auto Tuning Eso no significa Que uno Sale a la calle Hacer locuras Significa que Uno tiene pasión Por los fierros Significa que Quiere Quiere mucho Digamos Hacer solidario Se hacen muchas Muchas presentaciones Solidarias A beneficio A beneficio De instituciones Yo sé que El Autoclub Arela Siempre ha estado Presente En una cantidad Importantísima De eventos A beneficio Por eso Julio Quiero felicitarte A vos Por haber Aceptado Presentar tu auto Darme ese honor De presentar este auto Y bueno Me gustaría Que me dieras Algún consejo Para la gente Jóven Para los Los pibes Que recién Están con el tema De los autos Que por ahí Tienen algunas ideas Medio raras ¿Qué le podrías decir A los jóvenes? A los jóvenes Más que nada Detrás de un volante No se jode Más si Si tenés Una bestia grande Que en la calle No En la calle Es para andar Tranquilo Y si yo tengo Un auto preparado Es para meterlo En un picódromo Si voy De hecho Nunca fui a un picódromo Siempre anduve Tranquilo Más que nada Para lucir el auto O sea Para que tengamos Todos bien claro El hecho de tener Un auto De esta naturaleza De este tipo Personalizado O Motorizado No significa Que Somos Personas Que salimos A la calle A hacer locuras Somos personas Que tenemos Una pasión Formamos clubes Hacemos eventos Solidarios Participamos siempre Por el bien De los demás Julio Quiero darte Las gracias Quiero que le mandes Un saludo A la gente De piso A Edgar A Miriam A todo el control De todo Tuning TV Y vamos a estarte Viendo Vamos a estarte Viendo En el piso Y también Un saludo A nuestro Cámara Rodi Editor Que está Que está Acá Junto a nosotros Bueno De allá Le mando Un saludo Y le agradezco A todo Tuning TV A todas Los cámaras A toda su gente Por 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 presentar Mi auto Por presentar Lo que nos gusta Por presentar Lo que nosotros Hacemos los fines de semana Que son eventos Solidarios Y de allá No puedo pedir Más nada Demasiado Bueno Entonces Gracias Julio Y ¿Con qué vamos a seguir ahora? ¿Con más qué? ¿Con más? A todo Tuning TV